qué tal amigos amigas bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo estaré explicando cómo hice este mueble de esquina de gabinetes para cocina este mueble también conocido como mueble diamante te lo estaré explicando paso a paso y ya sabes si no estás suscrito suscríbete no olvides dejar tu me gusta y compartirlo bueno pues aquí lo primero que hicimos fue sacar nuestros cortes y aquí te voy a mostrar mi material que ya tengo aquí cortado es mdf de 15 milímetros y éste es las piezas más lo que dicen más importantes ya más adelante va a lo que es la puerta y otras piezas citas pero éstas son para ir armando lo es lo más importante por así decirlo bien vamos primero a sacar cuatro cuadrados de estos de 58 x 58 y ahorita te explico bien cómo los vamos a marcar vamos a sacar dos de estos estos van a medir estos van a definir el fondo este y la altura de nuestro mueble por ejemplo yo lo saco de 28 y medio este es el fondo que va a tener mi mueble bueno es 28 y medio más este la parte trasera que le pongo de 5 milímetros en total mi mueble va a tener 29 centímetros de fondo y la altura en esta ocasión lo estoy dejando de 80 hay veces que los dejo de muebles de 60 normalmente son de 60 pero en esta ocasión van a ser de 80 centímetros de alto entonces estas dos piezas definen el fondo y la altura de nuestro mueble 80 de altura y 28 centímetros y medio para que el total de 29 vámonos con estos estos pedidos son cuatro piezas y éstos van a medir 58 centímetros por 58 centímetros una vez sacando esos 58 centímetros este una de las piezas la vamos a marcar de esta manera mira aunque aquí aquí tenemos la escuadra vamos a tomar medida desde este punto hasta acá a 28 centímetros y medio que pues como acaba otro mueble pegado y nuestro fondo de nuestro mueble quedamos que son 28 centímetros y medio igual ya después llegamos con nuestro fondo de la parte de nuestra tapa de atrás y ya nos va a dar un total de 29 centímetros igual que el otro en fin de éste debe de tener la medida que tiene que tiene esta pieza que tenemos pues 28 centímetros y medio de aquí aquí y así mismo nos vamos a la otra esquina 28 centímetros y medio también a este punto una vez teniendo los unimos lo unimos y lo cortamos de éstas vamos a tomar dos cuadrados a esta medida que te pasen 28 centímetros y medio de aquí y 28 centímetros y medio de acá tomamos dos y lo cortamos y aquí ya me adelante ya tengo uno cortado mira así se vería y pues mira te lo muestro para que lo veas así mira por eso este mueble de esquina se le llama mueble de diamante porque mira vemos que tiene una forma de diamante bueno eso quedó bien así nos quedó ahora las otras dos vamos a hacer este lo mismo pero a ésta le vamos a restar 10 centímetros a lo que sacamos lo demás 10 centímetros mira haz de cuenta que aquí le habíamos medido 28 centímetros y medio ahora le vamos a dejar 18 centímetros y medio o sea le restamos 10 centímetros menos al igual de este lado y nuevamente unimos las líneas también lo cortamos y aquí ya tengo uno cortado nos quedaría de esta forma te lo voy a poner junto al otro que ya tengo cortado para que veas la diferencia mira aquí se ve la diferencia este es el que corte primero y este es el que corte después entonces este reiniciando nuevamente vamos a ocupar dos piezas de éstas así ya cortadas y dos piezas de éstas así ya cortadas que va a salir de los cuatro cuadrados que te dije que teníamos que tener bien vámonos entonces ya tenemos estas cuatro piezas estas dos piezas y ahora vámonos con esta otra parte vamos a sacar una tira de madera ésta lo puedes sacar alrededor de 10 centímetros no importa mucho la medida 10 8 10 centímetros y éste te recomiendo que sea madera ya que va en la parte de atrás y en ésta también nos ayudará a fijarlo a la pared la otra pieza éste va a ser de 7 centímetros también puede ser madera o mdf éste va a ser el soporte donde va a ir nuestra nuestras puertas nuestra puerta más que nada pues va a ser como la pierna de la puerta y estos dos tienen la misma medida esta medida va este pues tres centímetros más chica que ésta contemplando que lleva este piso por abajo así y tenemos uno y medio más chico y nos vamos acá de este otro lado lleva piso por arriba y nos da otro uno un centímetro y medio más chico entonces éstas miden así pues en total dos gruesos de estos de mdf que son tres centímetros o sea tres centímetros menos que estas dos piezas primeras que te estaba comentando y pues bien ahorita ya me voy a cortar esto los otros dos que me faltaron y este para irte explicando cómo se va a ir armando esto bueno te explico más más o menos de una vez alguna pequeña explicación pues mira estos los vamos a denominar como costados o paredes laterales como gustes y éstas van de este lado vemos que también tenían los 28 centímetros y medio mira ahí está nuestro este y éstos van ir sobre este lado entonces vamos a pisar a fijar este atornillar los atornillar por este lado al igual que este otro costado de acá tanto lo del piso las dos repisas que lleva y la parte de arriba cada y esto ya también va a depender de la distribución que le quieras dar yo aquí se la di más o menos igual mira y para los que no se la saben pues ya saben es hay que marcarlo la distribución de donde bailar repisas y con el grosor el grueso de nuestro material el mismo material mira 15 milímetros marcamos colocamos nuestras guías nuestras guías este ya sabes una broca delgada si tienes el avellanador y estas son las guías una broca delgada contemplando de la orilla que hasta acá nada más llega a 18 centímetros y medio para que no las haga hasta le calcules eso y no las hagas tan a la orilla por ejemplo pues acá no va tan a la orilla y acá contemplas que la repisa mide 18 centímetros y medio entonces también la calculas para que no quede tan a la orilla bien una vez ya teniendo estos vamos a empezar a colocar armar nuestra nuestro piso nuestra parte de arriba y nuestras dos repisas y pues antes que eso nos vamos con las repisas mira a la repisa le vamos a hacer lo que esté recordando esta tablita mira vamos a hacer este saque estoy corte pues que es simplemente la medida de esta de esta tabla colocas mira de cuenta que estás así coloca tu tabla queda alineada desde todos los lados la marcas y ya después lo cortas esto en las dos repisas le quieren meter tres repisas ya sabes este es esta misma medida o si le quieres meter una pero pues como pues como ellos lo saque de 80 ya de una repisa ya me quedan muy separados las distribuciones de los espacios bien repisas con su saque y ahora vamos a colocar a usar esta mesa para irlas armando bien así de esta forma lo vamos a ir armando te explico mira tomamos nuestro costado nuestro lateral lo colocamos aquí en este área de trabajo que esté totalmente alineada vamos a colocar lo que de abajo el piso y vamos a fijarlo la repisa igual la colocamos y éstas la colocamos donde va fijamos aquí va la otra repisa todavía no la colocó y aquí va nuestra otra lo que es el techo la parte de arriba este para les voy a dar una pequeña explicación para el método de armado esto para los que no saben los que ya se lo saben pueden adelantar un poco pero bien este les voy a explicar cómo funciona esto bien mira pues para el armado por decir para los de las orillas este lo alineamos que quede totalmente alineado aquí con este que no quede salido y calculamos el material mira aquí no lo marqué pero pues tú lo puedes marcar este con el mismo grosor y la guía la vas a poner justamente en medio de hace cuenta de este pues este grosor acá hay que contemplar que estos no van hasta la orilla llevan aproximadamente entre 4 3 y 5 centímetros ya que si lo pones muy a la orilla lo abre nuestro material entonces esto para esto vamos a utilizar nuestra guía nuestro avellanador si tienes avellanador perforamos siempre cuidando que esté bien alineado y nos mueva tanto abajo a los lados y la parte de arriba perforamos y colocamos nuestra nuestro tornillo si no tienes este avellanador puedes hacerlo con una guía una broca como esta delgada este perfora con la guía y luego utilizamos la punta la punta con la que estamos atornillando y lo prendemos y hacemos este movimiento ya esto nos da el mismo este este el mismo de este que nos da la el avellanador este casita que vemos aquí entonces ahora sí colocamos nuestra nuestro tornillo fijamos ya sabes el avellanador ya esto nos ayuda a que quede este sumido que no quede saltado nuestra nuestro turno bien para lo de la parte de en medio para eso ya tenemos marcado esto recuerda que lo marcamos y le hicimos nuestras perforaciones lo que vienen siendo las guías mira así se ve y así se ve de este lado para eso acomodamos nuestra repisa la acomodamos igual nos fijamos que quede exactamente este entre estas dos líneas que quede abajo alineada y la sujetamos muy bien y hacemos el mismo procedimiento que hicimos allá sólo que aquí mira pues aquí ya te das de cuenta que ya aquí tenemos nuestros edificios ya sabemos dónde debemos de atornillar hacemos lo mismo y fijamos listo entonces ahorita yo ya fijo la otra a otra repisa lo que también tienes que tener cuidado es de que el saque va hacia el mismo lado que no te quede diferente o sea pues éste lo lleva acá éste lo lleva acá vale y mira nada más así va quedando mira ya le coloque la que es la de atrás por eso te digo que deben de ir a este hacia un solo lado no te vaya a pasar una novatada y lo pongas en diferente dirección el saque bien ahora vamos a colocar este ya por la parte de arriba claro que no olvides colocarle el pegamento vamos a colocar nuestro otro costado nuestro otro lateral para fijarlo y pues ya te explique cómo debes de fijarlo como debe de armarlo ya tiene sus marcas ya tiene sus guías nada más le colocas el resistor lo pones y lo armas y listo ahí va quedando ya ahorita lo volteo para que veas cómo va quedando ya este este mueble listo aquí va quedando y pues te explico también lo de la lo de la tabla en esta ocasión este me quedo de aquel lado este normalmente yo la pongo de este lado no importa que lado sea pero de este lado me acomodo este mejor porque este utilizo la mano derecha para utilizar el taladro para este fijar a la pared en esta ocasión me quedo de este lado te digo no importa de qué lado quede pero pues del que te acomodes este preferentemente ponerla de ese lado ya nosotros vamos a marcar esta línea y vamos a colocar nuestra otra tira de mdf de 7 centímetros que tenemos vamos a marcar esa línea a escuadra le metemos la escuadra adelante y la marcamos igual en la parte de arriba le hacemos su guía como es este mdf con una guía este por recomendable que sea madera para que quede más este con mayor soporte la colocamos y esta va a ir así este va a ser el soporte de nuestra puerta ya si lo quieres del lado que lo quieras poner ya sea al izquierdo o el derecho lo colocas lo fijas por arriba y por abajo si puedes sacar pues una escuadrita también para que quede mayor este con mayor fuerza y ya nada más nos vamos a lo que es la parte de atrás y pues para la parte de atrás vamos a colocarle fondo de de mdf de 5 milímetros este pues simplemente tomas la medida que que es de este costado nos vamos de la otra parte y tomas esta otra medida aquí como referencia te voy a decir este bueno como sugerencia más bien por ejemplo nos vamos aquí aquí tenemos la madera que no lo llegues hasta afuera por decir le dejas un centímetro un centímetro de este lado así allá nuestro fondo ya cuando estés colocando el fondo al igual que de este lado también de acá un centímetro este pues a este le podemos dejar un poco más pero yo digo que un centímetro está bien un centímetro acá y un centímetro acá ya lo coloque acá en la luz para que se vea bien mira haz de cuenta que así nos quedó este metimos este haz de cuenta que si ya está todo tapado se va a tapar este y se va a tapar este bien este todo tapado un centímetro y un centímetro a este y te voy a decir esto para que mira este pues este es muy poco pero pues ya nos serviría de ayuda esto es por si en dado caso que en la esquina donde vamos a colocar este hay rebaba exceso de de cemento que el albañil haya dejado un exceso un borde este le podemos quitar la esquina a esta se la quitamos más fácil mira rebajamos todo esto y ya nos queda un poquito es es muy leve pero se hayan dado caso que si tengan alguna rebaba algún algo sobresaliente en la esquina pues esto ya nos ayudaría este a reducir un poco más este que alcance a pegar hacia la parte de atrás y pues mira te explico mejor es como si fuera esa esquina que esa esquina tuviera una rebaba de cemento en la parte de atrás pues esto ya no nos permitirá que nuestro mueble este pegue bien entonces le vamos a volar un poquito de la punta para que entre mejor aquí también me faltó decirles que por la parte de atrás antes de colocarle lo que es este las tapas de atrás vamos a colocarle unas tiras ya sea mdf o madera de esta manera de este lado hasta topar con la tabla de aquel lado hacemos lo mismo en la parte de abajo hacemos lo mismo en la parte de atrás del otro lado esta tabla o tira de mdf debe de pegar a este lado y a este otro lado así de esta forma también la parte de abajo esto nos ayuda a darle más soporte y también para fijarlo a la pared también de este nos apoyamos este para fijarle ponerle unos cuantos tornillos unos taquetes hacia la pared para que quede este con mayor estabilidad y más sujeto nuestro mueble vamos rápido aquí con la última parte que es lo que es la puerta nada porque ya se está haciendo oscuro y aquí no tienen foco pues bien mira así nos quedó el mueble y la puerta la puerta la vamos a sacar de esta medida desde este extremo hasta este otro extremo mira aquí justamente en las esquinas a mí me dio 42 centímetros supone que eso es lo que debe de dar aproximadamente milímetros más milímetros menos pues eso es lo que debe de dar 42 centímetros y aquí tengo ya mi puerta ya la medida este es de el cristal lleva es como un marco nada más lleva el cristal y las bisagras este la bisagra que normalmente ocupamos es esta pero esas son para estas estas son para para esquina esto los vas a ir y las vas a pedir muebles de bisagra para muebles de esquina y te van a dar esto mira aquí se ve ya extendida yo las conozco como chapulín o cangrejo el chiste que debe de ser así mira tú las pides y ya van así y pues es la misma medida que las otras bisagras estos orificios para los que no saben pues les explico vas a marcar 22 milímetros de este extremo hacia el centro vas a marcar un punto desde la orilla pues y pues este de arriba y de abajo son aproximadamente 10 centímetros este no importa si le dejes 15 o 10 yo les dejo 10 bien esto 10 aquí luego de aquí 22 milímetros un punto medio ese punto medio vamos a perforarlo con esta este tipo de broca mira si este debe de tener un punto una punta pequeña para que no esté sobrepase hacia el otro lado y o esta otra broca también estas son ideales para las bisagras son 35 milímetros hace la perforación este la nivela si le calculas no te vaya a sobrepasar para el otro lado y te deja el hoyo y pues ya ahí le vamos calculando y vamos viendo que si entre nuestra bisagra mira aquí está entrando y esta es la forma para los que no saben de colocarla esta es la forma ahora sí vamos a colocar esta bueno al menos de la forma que yo utilizo y ahora vámonos a ver la marca que le vamos a dejar allá al marco o sea la pierna en la que va a sostener nuestras bisagras para esto vamos a medir mira este este es de doble orificio bien reforzada y es uno hay unos que sólo tienen este pero bien nos basamos en este en este orificio lo vamos a medir de esta forma mira me da 37 milímetros justamente aquí en el centro de este orificio 37 milímetros de esta forma yo lo saco bien entonces ahora nos vamos a nuestro marco aquí tenemos nuestro mueble nada más que si es un poco oscuro y aquí tenemos nuestro marco nuestro marco le vamos a marcar los tres una línea de 30 aproximadamente ya sabemos que las bisagras van a 10 centímetros más o menos arriba y abajo entonces calculando la esa medida más o menos vamos a medir desde la parte de fuera hacia adentro 37 milímetros que es la medida que te acabo de dar 37 milímetros marcamos la línea al igual que arriba calculándole más o menos donde van a quedar nuestras bisagras y mira aquí ya coloque mis líneas tanto arriba como en la parte de abajo ahora sí vamos a colocar nuestra puerta y ahora colocamos así y vemos que estos queden en la línea que marcamos aquí en la línea mira acá está muy afuera este debe de quedar exactamente en la línea que marca y listo mira aquí se ve la línea correr y por ahí pasa justamente nuestro tornillo y ahora sí le colocamos todos los tornillos y aquí lo que es este mira este tornillo de aquí es para que saques la puerta o la metas conforme a lo que lo necesites aquí tenemos otro aquí es este adentro y este tanto el de arriba de abajo es para que la avientes hacia hacia la derecha o hacia la izquierda conforme a lo necesite estos tornillos son de ajuste que tú puedes jugar con ellos conforme lo vayan necesitando y listo así ya nos ha quedado nuestra puerta ya nada más colocar las de los otros muebles para corroborar que si nos cierra bien ya saliendo la pero pues ya te lo estoy mostrando que si está quedando bien ya nada más